La Máquina se adelantó primero Para el empate 1-1 de Laguneros y Cementeros Los goles cayeron en la segunda parte Primero anotó Martín Cauteruxio, 76 apóstrofe, y después empató Alexander Quiñones, 84 apóstrofe En el primer lapso del partido, el conjunto cementero se mostró más cómodo y con el control del esférico La oportunidad más clara para ellos fue al minuto 25, con un contragolpe a velocidad armado por Roberto Alvarado que cedió a Elías Hernández, quien cruzó demasiado su disparo y se perdió la oportunidad Los de la comarca, con la ausencia por lesión de Julio Fuchs, perdió poder ofensivo y su juego fue poco espectacular y más táctico en el medio campo Para la parte complementaria, los dirigidos por Salvador Reyes cambiaron su propuesta y se volcaron al frente para hacer valer su condición de local En la primera jugada, Jonathan Rodríguez no aprovechó el error del defensa y Gorlinovsky, quien no midió bien un rebote Lo que generó que el cabecita quedara solo frente a Jesús Corona, pero el guardar meta celeste desvió el disparo del uruguayo y salvó a la máquina Los actuales campeones dominaban a los líderes invictos del torneo Y al minuto 67' agarraron mal para de a la saga visitante, la redonda llegó a los pies de Ayrton Preciado que remató de primera Pero de manera milagrosa, Corona estiró la pierna para mantener el empate A pesar del dominio de los guerreros, al 77' apareció Martín Cauteruccio para recortar a Javier Abella y definir entre las piernas de Jonathan Orozco para inaugurar el marcador y anotarse tercer tanto del torneo Todo parecía alegría para los pupilos de Pedro Caixina, pero no contaban con la pegada del campeón Ya al minuto 84, Jonathan Rodríguez se dio para Deiner Quiñones, quien solamente empujó el esférico para decretar el empate final en el TSM De esta forma, Cruz Azul sigue como líder de la apertura 2018 con 17 puntos, mientras que los guerreros llegan a 14 en la tercera posición ¡Suscríbete al canal!